Lo llaman de París que juegue con Messi, la mejor dupla del mundo No se decide Cristiano y en el PSG si dan mete presión Solo será de Tessy lo fichan a Cristiano La delantera soñada y más esperada de todo el mundo Lo llaman de París que juegue con Messi, la mejor dupla del mundo No se decide Cristiano y en el PSG si dan mete presión Solo será de Tessy lo fichan a Cristiano La delantera soñada y más esperada Si al París llegara CR7 con Messi, Neymar se forma el tridente Y la delantera va a ser un BM con CR7, con CR7 En el 1 y 10 la cosa no va muy bien pero la Champions espera y el lo sabe Luego se puede sumar al BM con Lionel, con Lionel Todo el mundo lo quiere pero se hace rogar Súmate con Leo que mucho tiempo no queda Lo llaman de París que juegue con Messi, la mejor dupla del mundo No se decide Cristiano y en el PSG si dan mete presión Solo será de Tessy lo fichan a Cristiano La delantera soñada y más esperada de todo el mundo Lo llaman de París que juegue con Messi, la mejor dupla del mundo No se decide Cristiano y en el PSG si dan mete presión Solo será de Tessy lo fichan a Cristiano La delantera soñada y más esperada de todo el mundo Que cerquita que está la llegada de CR7 para jugar con Mechu No olviden dejar su like, suscribirse y activen esa campanita para enterarse de los próximos videos Quiero mandar un saludazo para mis amigos Vamos a proceder con el sorteo Les voy a mostrar aquí rápidamente Tenemos toda la lista de los participantes Por supuesto los que cumplieron con el requisito Que era ver un video completo, compartirlo, darle like y responder dos preguntistas que eran Una, ya, ahora sí Están todos, pueden detener el video para corroborar Acá vamos a copiar toda la lista entera hasta abajo A ver Muy bien, ahí tenemos una lista Le damos a copiar Y ahora nos vamos a esta página que se llama Sortea 2 Acá en este campo en blanco Pegamos toda la lista de los participantes Pegar, excelente Ahí tenemos a todos, muy bien Ahora vamos a... Ah, acá, número de premios Y ponemos dos Recuerden que el primer premio es una tarjeta de Google Play Y el segundo premio, un almohadón con el logo del canal Ahora sí, tenemos todo listo para el sorteo Nos vamos al botoncito y los ganadores son María Paola Juárez y Fabio Levo Felicitaciones amigos y amigas Me encanta porque ha ganado una mujer y un hombre El primer premio para María Paola Juárez Que se ha ganado la tarjeta Google Play Y el segundo premio para Fabio Levo Que se ha ganado el almohadón con el logo del canal Ahora sí Marchi Parodia 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 Parodia